Aarra... ¡¡¡¡No, vela, puntito!!! ¡Juevo, puntitos! ¡¡¡Pelibre!!! ¡Lamámonos, los personas! ¡¡Pelibre!!! ¡¡¡Golibre, señor! ¡¡Pelibre, señor!!! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta! La Ay La La Se la Se la Madre Gracias Se la Que Se la Le . ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ahhh? ¿Se puso un chico? Sí ¡Que chica su padre de verlo! ¡Que chica su madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya viste a luchar! ¡Mira! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ay! ¡Se encanta! ¡Ya viste! ¡Y ganó! ¡Gracias! ¡Insane! ¡ wzpa! ¡Sazme! ¡Es de Sterling! ¡Que te mueva! ¡Que caigan! ¡ Nos divinos! ¡Taco pirata! ¡Taco! ¡Taco pirata! ¡ Tescos! ¡Es diverso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!